Nota electoral. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el informe País 2020, realizado por el Instituto y el PNUD en México, da cuenta de la percepción de las y los mexicanos sobre la vida pública, la valoración de las instituciones y el aprecio por la democracia. Explicó que el análisis que presenta a partir de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, realizada por el INEGI, es un diagnóstico claro sobre el estado de la democracia y constituye una hoja de ruta para la construcción de soluciones a los problemas que ésta enfrenta. El informe País es sin duda una importante llamada de atención, un diagnóstico claro de los problemas que aún persisten en nuestra democracia y una hoja de ruta para construir soluciones a esos problemas. En un video compartido en sus redes sociales, mencionó que el informe profundiza en tres ejes que demuestran un panorama complejo de la democracia en el país. La calidad de la representación política, la participación electoral y comunitaria y los valores democráticos. El análisis de estas tres dimensiones muestra un panorama complejo de la democracia mexicana con una ciudadanía envuelta en muchas contradicciones. Por un lado, el voto ya es una costumbre arraigada entre la población. Pero por otro lado, persiste una gran desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes. Añadió que, de acuerdo con el informe, un gran número de personas no se sienten representadas. Por otro lado, destacó que hoy, más del 60% de la ciudadanía confía en la autoridad electoral. La ciudadanía en general está poco satisfecha con la democracia y una buena parte de ella siente que su voz tiene poca importancia para la toma de las decisiones públicas. De la misma forma, muchas personas no se sienten cabalmente representadas y no creen que la actividad legislativa refleje sus intereses. Mientras que en el año 2013 solo un 40% de la ciudadanía decía confiar algo o mucho en la autoridad electoral, hoy más del 60% expresa esa confianza. Agregó que el INE compartirá el documento con instituciones, actores políticos, especialistas, personas de la academia y la ciudadanía en general para su conocimiento y análisis. Consulta el Informe País 2020, el curso de la democracia en México, en INE.mx. Nota Electoral. Central Electoral.